hola en este vídeo tip aprende a copiar varios textos sin necesidad de utilizar el control para ello nos dirigimos a un texto que queremos copiar y simplemente seleccionamos para poderlo copiar ponemos control c seguimos bajando quiero copiar por ejemplo otros seleccionó y sigo poniendo control c y así seleccionó y copió todos los textos que yo quiero copiar ahora me dirijo a mi documento de word y simplemente ya no uso la tecla control v sino presionó la tecla windows más sube y se me abre el portapapeles aquí en el portapapeles tengo todos los textos que he copiado anteriormente y para insertarlo simplemente selecciono y ya se copió vuelvo a presionar windows no sube vuelvo a seleccionar y de esa manera se copia en los textos que yo he copiado pruébalo y te ahorrarás el tiempo